Bueno, pues me parece una barbaridad, que sea indiscutible, una bestialidad. No sé, supongo que es una cuestión de educación, porque yo no puedo comprender que haya gente que haga esto. Estoy triste cuando veo las noticias, porque todos son maltratos y es triste y horrible. Y además la gente ya se ha puesto en plan, no ayudaremos. Nos giramos la cabeza y no intentamos de ayudar, porque nos va a tocar a nosotros. Estas cosas en este siglo no tienen que ser, no después de nada más, estos tienen que ser castigados fuera de la sociedad. No tienen que vivir, convivir con nosotros. Es una bestialidad y que es como si hubiera un, no sé, si se contaminara ellos mismos cuando se juntan. Y bueno, que hay que tomar medidas bastante drásticas, aunque sean menores de edad. ¿Crees que deberían ponerse sanciones o penas más duras para estos casos? Sí, sí, naturalmente sí. Penso que sí. Si s'han d'endurir, que s'enduresquen. Pero que se equilibrin, por ejemplo, en casos de corrupción o de política, que hay 12 años de condemnats, pues que 15 años, por violar, te surten barato. Pero bien, pero bien, porque andan sueltos por ahí, los vuelven a soltar, los tienen ocho días ahí encerrados, pasando solo bien, salen. Si uno estaba, en un centro creo, y se salen y vuelven y vuelven y esto es una vergüenza, pero completamente. Supongo que hay que trabajar mucho en las escuelas y cambiar un poco la mentalidad de abajo. No digo que también a lo mejor se tengan que mirar las leyes, pero creo que la solución no es endurecer solamente, sino que hay que educar y cambiar la mentalidad machista. Que haurien de tornar a la educación desde el principio para no cometre estas abarraciones que están pasando hoy en día. Y no posar en duda la versión de la salota. O sea, que hoy en día en la ultradreta que está apareciendo, pues creo que es un gran problema que se acusi directamente, primero, segunda y entonces los hombres.